Verlo, o sea, muchísimo que no nos veíamos, ni siquiera a través del Zoom. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto realmente. A ver, a ver, no lo estaría escuchando. Ahí está, muy buenas tardes. Ahí está, listo. Muy buenas tardes para vos, para toda la gente. Yo siempre digo de Venado Torto, pero sé que ver TV se mira mucho más allá de Venado Torto, así que bueno, para todos aquellos que estén mirando actualmente, y bueno, sé que también queda en YouTube o en otras plataformas, así que bueno, la verdad que es un placer estar con vos y con toda la gente de Venado Torto. Bueno, gracias una vez más, insisto, por haber aceptado la invitación de charlar un ratito con nosotros en un día que tiene mucho que ver con una tarea que venís desarrollando a lo largo de toda la vida, prácticamente, que es la investigación del virus de la inmunodeficiencia humana. Allá vamos a hablar bien de todo eso, pero hoy justamente es el día, como se dice en algunos países, el Día Internacional del Condón. En la Argentina se lo llama de una manera, si se quiere, con un nombre más comúnmente conocido para nosotros, el Día del Preservativo. Justamente en estos días cuando la Organización Mundial de la Salud ha informado que el 98% de los nuevos casos que se registran es por no usar esta medida de protección, Miguel, ¿no? Así es, bueno, lamentablemente 5.300 personas anualmente tienen su nuevo diagnóstico de VIH, el 99% aproximadamente de ellas es por vía de relaciones sexuales, por lo cual plantea el nuevo uso de preservativo. Pero no solamente hablamos de VIH, sino muchas otras IPS en las cuales en el mundo están aumentando, como también están aumentando en Argentina. Nosotros en nuestros centros comunitarios, que tenemos uno en Rosario y otro en Buenos Aires, lo que estamos viendo es que cada vez que hacemos un diagnóstico de VIH, estamos haciendo aproximadamente entre 3 a 6 diagnósticos de cíclus, algunos más de clamidias, entonces yo creo que es una alerta de que hoy hemos bajado ya desde el año 2000 a la fecha de casi un 40% de uso de preservativo a el 17%, y si sobre todo planteamos esto en jóvenes o adolescentes, el número se achica a el 5%, con lo cual casi nadie está usando preservativo. Bueno, se me ocurre que este es un buen momento para ayudar a crear conciencia, digo, ¿no? Porque, a ver, hubo una vasta generación, quiero decir, que creyó con el fantasma del VIH, del SIDA, ya instalado como enfermedad, digo, y en un momento prácticamente sinónimo de muerte, entre comillas. Hoy sabemos fehacientemente que esta es una de las mejores maneras de protegerse, y como vos decías también de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? ¿Por qué crees vos, desde tu experiencia, que la gente no lo está usando como corresponde? Yo creo que hay múltiples variables. Una es la falta de educación a nivel primario, secundario. Lamentablemente tomamos la educación sexual como una charla anual de alguien que va a hablar y cuando teóricamente los chicos están capacitados para entender. En segundo término, la falta por parte de los gobiernos de difundir el tema de prevención, el tema del preservativo. Y luego también tiene que ver con la dificultad del acceso. Hoy la mayoría de los hospitales públicos no tiene preservativo para distribuir, y si los tiene es bastante difícil acceder a los mismos. Y por otro lado, el costo del mismo, quien lo quiere comprar, estamos hablando de casi 1.500 pesos, tres preservativos en cualquier kiosco, con lo cual en momentos de crisis económica es muy difícil cuando una persona esos 1.500 pesos a lo mejor lo tiene para comer. Entonces yo creo que son múltiples variables en las cuales todas van en contra del uso del mismo. De todos modos, ¿vos crees, consideras que hay una generación que ya lo tiene completamente incorporado como lo que es, como un medio de prevención y trata de una u otra manera de usarlo, más allá de estas dificultades que vos nos comentás? Porque también hay una vasta generación, una resistencia brutal al mismo. Sí, en realidad tiene que ver con aquellas personas mayores, sobre todo mayores de 50 años, en las cuales el preservativo se discutió mucho. En eso es el número que veíamos anteriormente, aproximadamente el 40% lo usaba efectivamente. Actualmente esas personas de más de 50 años, muchas de esas han tomado su actividad sexual a través de medicamentos, entre ellos más conocidos el silmenafil o con el nombre genérico de Viagra. Y entonces esas personas les da temor utilizar el preservativo por la posibilidad de que no le hagan efecto este tipo de medicamentos y a su vez también quedan en nuestras retinas que la problemática del VIH-Sida o de las ITS tiene que ver con los jóvenes y no con todas las personas que tienen relaciones sexuales. Miguel, bueno, justamente en este sentido, recién decíamos esto, ¿no? Hace algunas décadas atrás, no tantas, esto cuando se diagnosticaba era, y lo hemos podido ver a través de distintas manifestaciones incluso artísticas, digo, ¿no? A través del cine, a través de todo, que prácticamente era un sinónimo de muerte el diagnóstico de VIH. Hoy las cosas cambiaron y justamente quería preguntarte, ¿qué tanto cambiaron hoy? Hoy cambiaron como para que nosotros estemos hablando de que la persona que está con un tratamiento efectivo y está indetectable no transmita el VIH, eso se llama indetectable igual a intransmisible. Esto es algo sumamente importante desde la salud pública porque ahora podemos estar pensando en terminar con la epidemia del Sida en el año 2030, algo que parecía imposible unas cuantas décadas atrás. Hoy, sobre todo para los médicos de mi edad que hemos nacido a la medicina con el VIH, hoy podemos ver que en nuestra historia podemos estar terminando con una epidemia que fue bastante agresiva. Y a su vez es sumamente más fácil el poder tomar la medicación, ya que estamos hablando hoy de uno a dos comprimidos diarios, sin casi efectos adversos, o más aún en poquito tiempo, en este año mismo va a haber inyectables en los cuales un inyectable cada dos meses va a ser un tratamiento totalmente efectivo. Ajá. Esto es bastante novedoso, digo. Es algo que no lo sabíamos al menos. Yo, por lo menos, no lo había leído en ningún lado. Sí, vamos a tener eso y creo que en otros dos años o tres años ya vamos a tener un comprimido por mes que uno va a tomar por vía oral y ya va a ser todo el tratamiento necesario para el VIH. Miguel, bueno, a ver, venimos como todos un poco todavía conmocionados, cacheteados, para decirlo de alguna manera, con esta cuestión de las epidemias, las pandemias y todo lo demás. Y en ambos casos, tanto en la última pandemia que tuvimos que atravesar, la de COVID, como esta que también ha sido una epidemia o una pandemia, porque ha afectado a todos los países del mundo. Se trata de virus. Días pasados hablábamos con un profesional aquí en este espacio y nos decía, cuando los virus llegan, llegan para quedarse. Y bueno, en este caso, también, si bien se queda, la medicina tiene herramientas para ponerle un límite, digamos, y cada vez son más eficaces las mismas, por lo que me contás. Sí, yo creo que, bueno, cuando hablamos de virus, hablamos, es bastante amplio. Y desde ya que también es importante que prontamente hemos, por ejemplo, con lo que es COVID-19 hemos conseguido tener una vacuna, la cual muestra a las claras que la vacuna pudo contener la epidemia y pudo hacernos volver a una normalidad en cuanto a nuestras vidas. Lo lamentable de todo esto es que todavía seguimos con las mismas malas prácticas que teníamos previo a COVID, en el cual seguimos agrediendo a todo el medio ambiente en el cual estamos involucrados y por lo tanto seguimos esforzando a que aparezca una nueva epidemia. Esto es algo que se viene viendo a nivel mundial, en el que si no hacemos algunos cambios importantes en el cuidado del medio ambiente, es muy probable que pronto tengamos una nueva epidemia o una nueva pandemia y por lo tanto creo que es un buen momento para que cada uno reflexione y que empecemos a entender de que en el mundo vivimos todos y que también cuando ahora hablamos de salud pública no solamente hablamos de salud de las personas sino también de todos nuestros medio ambiente, entre ellos los animales que tenemos con nosotros. Así que yo creo que esa es una visión mucho más holística de la salud pública y que creo que va a haber que empezar a esforzarse para llegar a cuanto antes a evitar nuevas pandemias que están en la puerta de aparecer. Miguel, vos recién destacabas esto de que, por ejemplo, en el caso del COVID apareció una vacuna que ayudó a salvar miles de vidas. En el caso del VIH aparece una batería de medicamentos que se va construyendo a partir del manejo, la investigación y todo lo demás. Pero siempre hay algo que es fundamental, la investigación y el desarrollo. Y se me ocurre pensar, y corregime, o me gustaría que me explicaras tal vez un poco mejor de alguna manera la importancia de, no sé si de los estados o de las comunidades de ser propietarias del conocimiento para de alguna manera llegar a los desarrollos que salvan vidas. También tiene que ver con una cuestión, hasta si se quiere, de soberanía, para decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que es importante entender que quien tiene el dinero para poder investigar es el quien decide hacia dónde va la investigación. Con lo cual, si esto lo dejamos a libre albedrío y solamente quien tiene dinero va a decidir hacia dónde van las investigaciones, va a haber muchas cosas que porque no ser interesantes económicamente se van a dejar de lado. Así que podemos hablar de muchas enfermedades que nos atraviesan, por ejemplo, el Chagas, en el cual no hay grandes investigaciones, la leishmaniasis, el HTLV-1. Y acá el problema es que las personas siguen teniendo estas problemáticas y que cuando no están dentro del espectro de lo que es interesante económicamente, pierden la oportunidad de poder, por ejemplo, tratarse. Y por otro lado, también hablamos de, por ejemplo, ITS. En el caso de la sífilis, por ejemplo, si hoy todas las personas que tienen ITS en el mundo, de sífilis en sí, se les querrían tratar con penicilina. No hay penicilina en el mundo para esas personas. ¿Por qué? Porque la penicilina, al no tener ya una patente y al ser barata, no las industrias farmacéuticas, no les interesa fabricarlas. Y si los gobiernos no las fabrican, no tenemos este tipo de medicina. Lo mismo pasa para alguna persona que tenga tuberculosis, quiera conseguir medicamentos para tuberculosis, es bastante difícil de conseguir y va terminando en una farmacia o en un hospital, aunque tenga obra especial o prepaga. Entonces, yo creo que es sumamente importante, y lo vemos que los países más industrializados a nivel mundial, hablo de Estados Unidos, Alemania, trabajan fuertemente en lo que es investigación, yo estoy trabajando en una ONG americana, y es muy importante el cargo de director científico, porque buscan en todo el mundo qué cuestiones se pueden estar desarrollando e investigando, para después eso, lo que le llamamos investigación traslacional, que es cómo desde un laboratorio podemos eso llevarlo a la gente, y de esa manera poder ejercer ciertas cuestiones que tienen que ver en sí con que el que pone dinero quiere ganar dinero. Pero en sí hay muchas, muchas patologías que hoy no son económicamente rentables para esa industria y que debería ser tomada por los Estados. También el otro ejemplo, y que seguramente alguno que me esté escuchando, son las enfermedades que le llamamos raras, porque se dan menos de un millón de habitantes, una en un millón de habitantes. Pero al que le tocó, y van a ver que no hay medicamentos para eso, porque nadie se le interesó investigarlo, porque como eran tan pocos, ¿para qué lo vamos a investigar? Entonces, eso nos marca que es sumamente importante que quien decida hacia dónde va la investigación, sean los Estados y no la industria, que lo único que le interesa es ganar dinero. Mientras que el Estado tiene que asegurar algo, que es el derecho a la salud, que es un derecho humano. Miguel, por ejemplo, en la Argentina tenemos como referencia a la hora de hablar de investigación científica, y que ha cobrado muchísimo más relieve a partir de la última pandemia, el CONICET, ¿no? Me parece casi un organismo de referencia y que en los últimos tiempos estuvo muy en el centro de la escena por aquella cuestión de, digo, algunos dichos por lo menos que había por parte de la dirigencia de desmantelarlo, sacar lo que no va, que no cumple la función que tiene que cumplir. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? O sea, ¿el CONICET, quiero decir, en la Argentina cumple ese rol que cumple en el imaginario de la gente, sobre todo, repito, a partir de la pandemia por COVID, o estamos frente a un organismo más que por allí no lo estaríamos necesitando? Yo creo, bueno, específicamente el CONICET es reconocido a nivel mundial, no tengo que reconocerlo yo, yo creo que para cualquier investigador ser miembro del CONICET es un orgullo, y no un orgullo nacional, sino un orgullo propio de poder pertenecer a un lugar desde que han nacido previos en los premios nobeles. También leí de qué cosas investigaban, qué cosas no, y volvemos a lo mismo de siempre, quién define qué investigar y quién no, tiene que ver con la parte del científico. La libertad que tenga el científico de investigar hace de que se lleguen a cosas nuevas. Si nosotros nos vamos a restringir a nuestros científicos a investigar lo que queremos nosotros, también eso produce de que muchas cosas no van a aparecer, porque en ciencia y lo nuevo aparece de la innovación, de algo totalmente, muchas veces loco, que nadie lo entiende, pero que eso nos llevó a, por ejemplo, que aparezca el penicil, que aparezcan, ya a partir de ahí los antibióticos, que aparezcan muchas cuestiones que son, que si lo planteábamos, o muchas veces entre los planteos, a la mayoría le parecían ideas locas. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que tener el científico, la libertad de poder investigar lo que cree que es bueno y llevarlo adelante. Y en esas libertades es donde aparecen los grandes cambios de la ciencia. Argentina es un motor importante, no solamente Argentina, en muchas cosas. Por ejemplo, en toda la cuestión de poder poner satélites en órbita, lo cual plantea la posibilidad de, también en ese mismo lugar donde se estudian estos satélites, que es en la ciudad de Bariloche, se plantean la posibilidad de hacer investigación con medicamentos que sirvan para el cáncer. Y que solamente hoy en Argentina hay varios medicamentos ya licenciados para tratar cánceres que en otras partes del mundo no se podrían haber tratado, o sea, no se trataban. Con lo cual, hay muchas cuestiones que me parece que a lo mejor sí, lo que falta es un poco más de marketing para que las personas conozcan qué se está haciendo y que realmente eso es industria nacional. Y eso nos da la posibilidad, como pasó en la época del COVID, de que tengamos medicamentos en Argentina y que tengamos vacunas cuando muchos lugares, de los cuales yo tengo relaciones a través de mis colegas en África, era muy complicado conseguir vacunas cuando las tuvimos en Argentina. Entonces, yo creo que esas cosas no nos tenemos que olvidar, porque muchas veces en pos de los costos hacen de que nos olvidemos que la salud y la ciencia debe ser una inversión y no un costo. Porque en el futuro, y sobre todo para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestros niños, es donde vamos a recolectar las inversiones que estamos haciendo ahora y que es verdad que si la pedís a un año no lo vas a tener, o sea, si vos le pedís a cualquier científico para este año necesito la cura de lo que sea, no va a haber, estamos hablando de 10 años, 15 años de investigación. Entonces, desde ya que tenemos que pensar a futuro y a largo plazo, y no en cuestiones de tiempos políticos o tiempos de votación. O sea, yo creo que esto debería ser una cuestión de que todos los partidos políticos, o todos los políticos puedan sentarse y definir líneas de acciones a largo plazo, no importa quién gane. Porque también en estas inversiones que se van haciendo año a año, para poder a lo mejor a los 10 o 15 años tener algún rédito, hay veces que esto no funciona y sale mal, y hay otras veces que si yo cambio cada dos o tres años, la vía de financiación me sale el doble, el triple, o muchas veces no llego nunca a tener los resultados desesperados. Claro, sería como que por allí adolecemos de una línea, de un lineamiento político no partidario, como decías vos, que sea coherente en el tiempo, como que alguien hace algo, luego viene el otro, y porque la coyuntura cambió, o lo que fuese, borra de un plumazo, o arranca en otra dirección, y de esa manera poco se puede avanzar, ¿no? Ese sería el concepto, digo. Mira, esto lo yo lo estaba hablando mucho, lo estuve hablando bastante con Julio González Montaner. Julio González Montaner, para quienes no lo conocen, es una de las cinco o tres personas más importantes en el tema de VIH, es argentino, se fue en el, más o menos antes del 2000, ya en el 1980 y pico, en el 90, se fue a Canadá, y bueno, cambió muchas cosas desde allá en lo que tiene que ver con el VIH-Sida. Hoy esto de indetectable, intransmisible, se basa en una hipótesis de él, que era el tratamiento como prevención. Dicho esto es, él, este, en Canadá recibió una cantidad de investigadores argentinos que en la época del 2000 se fueron para Canadá. Es muy difícil trabajar en Vancouver, es un lugar donde llueve casi siempre, está alejado de todo el mundo, no estás en Argentina. Después del 2000, 2005, muchos de ellos empezaron a poder volverse argentinos, con toda esta capacidad de ciencia que es de primer nivel mundial. Y volvemos de nuevo a que estos investigadores empiezan a volver a irse. Entonces, es tan inestable el tema del investigador y el mantener este tipo de investigaciones, que no ayuda a la Argentina en sí y al poder que puede tener la Argentina en cuestiones de investigación a nivel mundial. Bien. Miguel, volviendo exacta y puntualmente al tema VIH. Vos viajás por todo el mundo, participás del Congreso, trabajás en una organización internacional. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a otros países más desarrollados y a otros, por supuesto, menos desarrollados? ¿Cómo nos encontramos posicionados hoy en el trabajo y en la lucha que se lleva adelante y en los resultados de la misma? Bueno, en cuanto a lo que es la parte que le corresponde a la sociedad civil, siempre la sociedad civil de Argentina lideró. Y hace muy poquito volvimos a tener una ley de VIH-SIDA sumamente progresista, importante, inclusiva, porque teníamos una de 1991 que había sido exactamente muy innovadora para ese momento y la que tenemos actualmente volvió a darle esa performance. En cuestión de tratamientos, hasta la fecha por lo menos teníamos o tenemos tratamientos gratuitos para todas las personas que tienen VIH, y eso es sumamente importante porque no en todos los países existe. Esas serían las cuestiones a favor. Cuestiones en contra es hoy la falta de insumos, por ejemplo, preservativos, que no es fácil acceder y que seguimos viendo un número de nuevos contagios siempre alto con respecto a la región, mientras que no debería ser así porque teóricamente la medicación existe y se puede y se puede hasta hoy por lo menos se puede acceder en forma gratuita. Con lo cual creo que necesitamos más esfuerzo en campañas de prevención. ¿Por qué? Porque estamos gastando casi un 90-95% de todo el presupuesto de VIH-T-Sida en tratamientos y muy poquito en prevención. Y creo que, bueno, algún día hay que hacer el cambio de esto y sin dejar los tratamientos a aumentar mucho más en prevención para que en un futuro empecemos a achicar el número de tratamientos. Bien, Miguel, muy claro, muy concreto como de costumbre, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos dedicado este tiempo para charlar con nosotros. Seguramente en algún momento sé que ahora estás en un viaje de trabajo y te has hecho un lugarcito igual pero seguramente cuando estés por aquí por venado nos vamos a poder encontrar aquí en el estudio y charlar aún más en extenso porque realmente son temas que además de su extensión son verdaderamente apasionantes, ¿no? Meterse en el territorio de lo que es la salud pública, de lo que implica y con el permiso de la producción te voy a hacer una pregunta más y la última lo prometo para no robarte más tiempo. Vos, a ver, recién hacías mención, por ahora en la Argentina los tratamientos son gratuitos y sabemos que mucha gente está angustiada, está temerosa por estos dichos, más aún, más motosierra, más recortes y todo. Insisto, no tiene que ver con quién lo dijo ni con una personalidad puntual ni nada, sino que tiene que ver con un concepto, con una mirada. Para ponerlo en dimensión real, concreta, ¿es hoy posible que una persona que recibe su medicación, supongamos, en un hospital, por los costos pueda afrontar motu proprio ese tipo de tratamientos o el costo haría que sea accesible solamente para una minoría? No, o sea, hoy nadie podría tratarse de VIH y pagar el tratamiento. Estamos hablando de 200, 300 mil pesos, o sea, seguramente hay gente que lo pueda hacer, pero estamos hablando de un tratamiento crónico, con el cual todos los meses hay que comprar. Yo espero y descarto que alguien tenga que pagar el tratamiento para VIH, no creo que tenga que ser así, como muchos otros tratamientos crónicos, porque en definitiva estamos hablando de salud pública y ahora, y esto creo que es importante, yo no hablo solo de la persona, porque uno podría decir, bueno, el que tiene VIH y que no lo puede comprar, problema de él, está bien, pero acá el tema es que la persona que no está en tratamiento de VIH es una persona que no solo va a ser malo para él, sino que va a ser malo para la comunidad, porque, como estábamos hablando, indetectable y transmisible, con lo cual es una cuestión de inversión, de no de costo, sino de invertir, que si yo logro tratar al 95% de las personas con VIH, voy a terminar con el que viene de la SIDA, y eso creo que es el número, me parece que es mucho más importante que si vamos a ver cuánto cuesta el medicamento por unidad. Lo mismo pasa cuando hablamos de HPV, la vacuna del HPV es cara, la mayoría de las personas no le es fácil, cuando hablamos de dengue, pero cuánto nos cuesta una persona que adquiere dengue y termina en una terapia intensiva en respirador, cuánto nos cuesta el cáncer de cuello del estero. Entonces, son todas las cosas que tienen que ver cuando uno pone en la balanza. O dejo que las personas que tengan dinero solamente se compren la vacuna para el HPV y el dengue y ellas eviten tener cáncer de cuello, pero todas aquellas no vacunadas que son las que no van a tener el dinero y que van a ser las que vayan al hospital público, van a ser las que también nos hagan gastar dinero en eso. Entonces, por eso cuando yo hablo de inversión en salud pública. Ya, por ejemplo, que es Inglaterra, creo que tiene el 85% de la población vacunada contra el HPV y yo en forma abrupta el número de nuevos casos de cáncer de útero. Con lo cual, esas son de las cuestiones que creo que hay que plantear. El tema de preservativos, ¿cuánto me cuesta un preservativo? 1.500 pesos en un piojo, pero sí, si lo compra el Estado va a salir muchísimo más barato y el poder de dar preservativos va a ser de que por lo menos una población, no sé el número exacto, pero una población va a no tener infecciones de transmisión sexual o VIH. Y eso ya va a ser que se pueda pagar la cantidad de preservativos que se haya comprado. Claro, lo que ahorras de un lugar es lo que invertís en el otro, exactamente. No deja de ser sentido común nada más, Miguel. No deja de ser sentido común y empieza a hablarse también de lo que es salud pública. Lamentablemente hoy seguimos mirando a la salud pública como un ministerio de enfermedad. O sea, para un ministro lo mejor parece ser abrir un hospital y la realidad que para un ministro de salud debería ser cerrarlo porque no hay enfermos. Entonces, si no empezamos a pensar la salud desde otro lado, quedamos enganchados en la industria que le interesa que haya enfermos para poder vender medicamentos. Entonces, si no empezamos a pensarlo al revés, continuamente vamos a seguir corriendo detrás de la zanahoria y entonces vamos a tener mayor cantidad de cáncer de cuello útero, vamos a tener mayor cantidad de VIH, vamos a tener mayor cantidad de lo que sea y ya va a ser muchísimo más caro que esto y trabajamos fuertemente en prevención. Miguel, se nos termina el tiempo incluso ya no solo de aire sino también de reunión así que te invito para cuando estés envenado a que sigamos charlando aquí en el estudio. Dale. Dale, un abrazo grande para todos y bueno, los espero otro para vos. Muchísimas gracias Miguel, hasta luego. Con nosotros estaba el doctor Miguel Pedrola reconociendo